En el momento actual podemos creer equivocadamente que no existen situaciones de discriminación hacia las mujeres e incluso que la igualdad es un derecho intemporal que solo ha sido vulnerado en determinadas culturas y países. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos y por lo tanto un derecho que compartimos mujeres y hombres. Hace más de 100 años la mayoría de las mujeres no trabajaban fuera del hogar, se dedicaban a cuidar la casa, servía a su marido, a la educación de los hijos. Las mujeres que vivían en lugares rurales también ayudaban en el campo. Con los años las mujeres ya empezaban a tener posibilidades de estudiar, acceder a la universidad y así al mundo laboral. Tanto la mujer como el hombre trabajaba fuera de casa pero el machismo en el hogar seguía existiendo y era la mujer la que hacía la mayoría del trabajo. Un ejemplo de la actualidad son los salarios entre un hombre y una mujer con las mismas capacidades. Los salarios no son equitativos. A diario en las noticias, telediarios, prensa nos hablan sobre las diferencias salariales que hay entre el sexo masculino y el femenino. En muchas ocasiones, aunque la mujer esté igual o mejor preparada, prefieren a un hombre para desempeñar según qué trabajos. En conclusión, debemos inculcar desde la infancia a las nuevas generaciones que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, seamos mujeres u hombres. Las empresas están obligadas a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo.